Mis queridos Ouyitis Es uno de los ocho ¿Está bien? Cuando yo te digo Vas a agarrar a él lo más fuerte que puedas Y lo vas a meter con la boca Como si fuera se levantar Es el puro armador Ay mi amorcito Te va a avisar mi amor A ver si me lo voy a hacer No, 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 no Ay la chingada Amigos ahorita que ando enfermito Pues he tenido que estar acostado Pero chequen Estoy viendo mi podcast de Somos Vatos Ya empezó Vamos a ver que tantas cosas pusieron Pues hoy le fui a comprar Sus accesorios al Tesla Vean le compré todas estas cosas Para el sol Compré una de estas igual para el sol Le compré unos tapetes Y le compré esto para que siempre huela A auto nuevo Pues ya entrenamos Ya corrimos Fue muy bien El clima está ideal Está irreal así 16 grados Fresco, rico A lo mejor si hace un poquito frío así Antes de empezar Pero ya empiezas a correr O a entrenar O lo que sea Y se te quita Se los recomiendo mucho Ojalá así se quede el clima en Monterrey siempre Que obvio no va a pasar Pero... Muy a gusto Buen día Ya se entrenó con los Monterrey running carnales Monterrey running carnales Monterrey running carnales No 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 Gracias por ver el video.